Distinguidos ciudadanos de este municipio de Chietla, hoy acepto con responsabilidad, con un gran compromiso, lo que el municipio y el pueblo de Chietla me ha conferido. Invito a las 32 comunidades a que trabajemos unidos para sacar del rezago donde se encuentra nuestro municipio. Si la gente confió en nosotros, nosotros tenemos que corresponderle, sacando el espíritu de servir y dándole la atención y el respeto que se merece la gente. Los invito de todo corazón que hagamos un buen trabajo, que marquemos la diferencia, que se vea que hay un cambio, que la gente se sienta orgullosa de que confió en este cambio. Por eso los invito a servir con humildad y con sencillez, para que de esta manera podamos sacar adelante la cuarta transformación. ¡Que viva Chietla!